...de noticias es el sábado y desde temprano queremos abordar algunos de los aspectos más importantes de nuestra economía, aquellos que más contribuyen con entradas de divisas a nuestro país y de creación de empleo formal. Por eso hemos invitado al vicepresidente de ADEX, Asociación de Exportadores del Perú, que ha realizado esta semana, específicamente el día miércoles 22, un foro especial dedicado a la situación de las confecciones en nuestro país. Señor César Tello, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en RPP. Fernando, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Hace 10 años, en los años 12, tuvieron ustedes, por razones quizás circunstanciales de ese año, un récord de exportaciones y entre tanto ha venido bajando y nos encontramos con que la pandemia no ha hecho sino agravar eso. Explíquenos, por favor, cuáles son las principales conclusiones del foro que ustedes como ADEX organizaron el miércoles pasado. Efectivamente, Fernando, ADEX desde hace 18 años consecutivamente viene promocionando, promoviendo el foro textil exportador, que lo que hace es darle una serie de políticas, principios y prácticas a los exportadores nacionales para que puedan mejorar su competitividad en un mercado global que es muy difícil. Por lo tanto, traemos expositores del extranjero que permiten, con la práctica que ellos tienen en otros países, poder trasladar ese conocimiento a los exportadores locales, sobre todo a las MIPES, a las medianas y a las pequeñas empresas, que es donde está nuestro verdadero problema. Ellos, por un tema de informalidad, por un tema de falta de capacitación, no pueden salir adelante rápidamente y por lo tanto están en un círculo vicioso donde no pueden salir. Y lo que se quiere es, como asociación de exportadores, trabajar para precisamente darle las herramientas para que ellos puedan impulsar esta competitividad. Lo que está en juego es nada menos que 400.000 puestos de trabajo directos, además de todos los que se asocian a la actividad de la confección. Pero usted subraya que se trata de puestos, sobre todo, destinados a mujeres y jóvenes. Y tenemos urgencia de eso en nuestro país. Y ustedes temen que se apruebe un proyecto de ley, el 805, que modifique la ley de contratos de exportación no tradicional. Explíquenos, por favor, qué está sucediendo con esta ley 805 y en qué sentido cree usted que sería perjudicial para los exportadores de textil del Perú. Bueno, el día viernes pasado, no ayer, sino el antepasado, digamos, la Comisión de Trabajo aprobó un proyecto de ley, el 805, que lo que hace es prácticamente, en la práctica, derogar el decreto ley 22.342, que es una ley para promocionar las exportaciones no tradicionales. Que ya tiene una cierta experiencia. En realidad, esa es la base de lo que ellos critican. Dice que como la ley tiene 40 años, tiene que ser derogada. ¿Pero ha dado frutos o no? Ha dado frutos, porque realmente, cuando se dio, era la, digamos, la exportación incipiente. Hemos llegado a récords en el año 2007 de 2.100 millones, en el 2012 de 2.100 millones, y lamentablemente después de esa época hemos venido cayendo. En la práctica, lo que este proyecto de ley, en realidad, como se dice popularmente, es un refrito, porque ha venido siendo presentado desde el año 2007 por N parlamentarios tratando de derribar este régimen. Pero han pasado 8 o 9 gobiernos y ninguno de ellos lo ha derogado. Si eso no ha sucedido, quiere decir entonces que es una buena ley, porque definitivamente nos ha permitido crecer. Entonces, esto tiene un contrasentido. O sea, no podemos luchar. Lo que los parlamentarios de la Comisión de Trabajo que han aprobado esto creen, que protegiendo los derechos del trabajador vamos a poder generar más empleo, cuando es totalmente al revés. La protección de los derechos de los trabajadores no puede ser una limitante para generar más puestos de trabajo. Lo que el trabajador peruano necesita precisamente es eso, que haya una generación plena de empleo, y luego esa generación de empleo, esos puestos de trabajo, sean cubiertos con una mayor competitividad para que sean durables en el tiempo. Ahora bien, focamente, dicémonos en el mercado de los Estados Unidos, porque ustedes hacen notar que nosotros apenas exportamos 1% de lo que los Estados Unidos compran cada año en materia textil, que creo que es cerca de 80 mil millones de dólares. Nosotros exportamos a ese país 80 millones. 800. 800 millones de los 80 mil millones. ¿Por qué? ¿Por qué es que hemos retrocedido tanto en nuestra capacidad de exportar a Estados Unidos teniendo tan buen algodón el Perú? Claro, no solo teniendo el algodón, sino teniendo el TLC, que no todos los países lo tienen. Entonces, definitivamente, nosotros hemos ido perdiendo competitividad frente a países del Asia y frente a países de Centroamérica. Por lo tanto, lo que ahora nosotros necesitamos es precisamente generar una corriente para lograr un marco de neutralidad en el país. Marco de neutralidad que nos permita como exportadores competir en igualdad de condiciones con lo del resto de países del mundo. El marco de neutralidad no significa subsidio alguno, significa solamente adaptar las políticas arancelarias, tributarias y laborales del país al nuevo entorno global del mundo y que sea el mercado quien decida qué país va adelante o quién se queda. Pero no podemos nosotros trabajar cuando la cancha está inclinada. Ahora, para que este marco de neutralidad obviamente rinda sus frutos tiene que ser implementado a un amplio rango de sectores para que ahí el mercado decida. Pueden ser las exportaciones no tradicionales. Este marco de neutralidad tiene que referirse a reducir sobrecostos impuestos sin poner en riesgo la caja fiscal, pero además tiene que estar orientado a las empresas 100% formales. Y volvemos al principio. La ley 22.342 es la ley que permite la mayor formalización de todas las leyes del trabajo que tenemos. Nosotros tenemos que... ¿Y por qué la quieren derogar? ¿Por qué hay esta espada de la moc? Eso es lo que no entendemos. Le hemos dado 20 argumentos, todos los gremios y fíjese, Fernando, como le decía, esto es como un refrito que ha venido presentándose año tras año por N parlamentarios. Y siempre los ministerios, trabajo, producción, mincetur, economía, daban opiniones desfavorables para ese proyecto de ley que quiere decir que promovían que siga la 22.342. Este año cambió todo. Y entonces, ahora todos los ministerios dicen, no, sí, hay que sacar la ley. Entonces, eso atenta contra la predictibilidad de un país. Si no tenemos predictibilidad, no podemos hacer negocios. ¿Qué empresario va a poder invertir en un país que no tiene predictibilidad? ¿Cómo un ministerio? No, no, comprendemos el problema de completamente vivir bajo, repito, la espada de la moc de una ley que puede cambiar los términos en los que ustedes trabajan. Pese a todo, han aumentado las exportaciones de los Estados Unidos creo que 35%, lo cual constituye en Estados Unidos solo más del 50% de nuestras exportaciones textiles. ¿Correcto? Correcto, sí. ¿Por qué se ha logrado esto? Bueno, lo que pasa es que ha venido una tormenta perfecta en el mundo. Estados Unidos bloqueó una zona algodonera de Xinjiang en China por una, digamos, una denuncia de explotación contra una etnia de esa zona y por lo tanto prohibió que alguna prenda que tenga ese algodón como materia prima pueda entrar a Estados Unidos. También hay una crisis de fletes por todo conocido. Sí. ¿No? Entonces lo que... por la pandemia en realidad, ¿no? Exactamente. Entonces lo que está Estados Unidos es procurando abastecerse de Centroamérica y Latinoamérica en general, principalmente Perú, Colombia y los países centroamericanos. Entonces eso nos ha convenido a nosotros. También tenemos TLCs, por lo tanto las prendas entran sin pagar aranceles. Ahora, sin embargo, George Tello, hay otros países con los que hemos aumentado aún más nuestro volumen de exportaciones, nuestro porcentaje. Italia y Alemania 62% y luego Chile 61%, que es el número 2 en nuestros países de exportación, ¿no? Correcto. Hay que diferenciar ahí la parte de confecciones y la parte textil. Por ejemplo, a Italia lo que le exportamos mayoritariamente son fibras de alpaca y por lo tanto eso es un costo bien alto y por lo tanto en el ranking obviamente siempre va para arriba. También estamos exportando redes, estamos exportando telas, estamos exportando hilados, entonces hay una serie de, digamos, del segmento textil que se exporta y las confecciones siguen siendo orientadas básicamente a Estados Unidos que representa casi el 70% de las confecciones y lo menciono ¿por qué? Porque las confecciones realmente es el que tiene mayor valor agregado pero además es la locomotora de todo el sector de Chile, o sea, si las confecciones se paran se paran la parte textil y se paran el agro por lo tanto necesitamos que esas confecciones sigan andando Por supuesto que sí muchas gracias felicitaciones por este foro que organizó ADEX el miércoles pasado por los aumentos considerables de exportaciones a algunos países del mundo y por esta batalla que dan para que el marco normativo siga siendo favorable al empleo Si me permite Fernando no todo son malas noticias en el Congreso en la Comisión de Economía hay un proyecto de ley el 1567 que promueve la formalización del empleo que mejora las condiciones laborales de los trabajadores bajo el régimen de la 22342 y promueve un cambio de las políticas tributarias dentro del país para favorecer y mejorar la competitividad de las empresas peruanas por lo tanto tenemos que nosotros promover ese tipo de iniciativas ojalá que el Ministerio de Economía y el resto de ministerios que tienen que dar opinión sobre ese proyecto de ley no se opongan y más bien lo que traten es de que este proyecto avance porque realmente ese tipo de leyes son las que necesitamos nosotros como sector para poder salir adelante Bueno ojalá que así sea muchas gracias y tomamos nota entonces de este proyecto de ley 1567 que usted dice ha sido elaborado por la Comisión de Economía del Congreso de la República Señor Tello muchas gracias por su presencia felicitaciones otra vez por el foro y que tenga usted un buen fin de semana vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente ampliación de noticias